Dime Víctor, ¿cómo están los juegos después del recibimiento de ayer de los dominicanos ausentes en Villa González? Hable para el Luguesito.com Bueno, entre todos buenas noches, aquí estamos compartiendo con la gente de Filadelfia y anoche recibimos a los dominicanos ausentes de Villa González. Para nosotros es un placer y un honor, después de 10 años atrasado, estamos viviendo un momento diferente, un momento muy alegre y espetuoso para todos ustedes, el público y todo el deportista. Aquí estamos compartiendo con ellos y que Dios los quiera así, el próximo año también será igual y mucho mejor. Muchísimas gracias y felicidades a todos.